¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Vamos a ver la transformación de una superficie sólida para la cubierta del mueble que vimos en nuestro video anterior. Lleva un lavabo de submontar, es decir, este tipo de lavabos va por debajo de la cubierta. Además de haber aprendido cómo hacer nuestro mueble, hemos visto el proceso completo en nuestro video anterior de cómo aplicar el poliuretano, el barniz, para lograr un acabado excelente en nuestro mueble. ¿Qué nos falta? Pues en este video aprenderemos a trabajar el Corian para la cubierta de nuestro mueble, además de la correcta instalación de nuestro mueble flotante en el sistema francés. Si tú quieres aprenderlo, no te muevas y quédate hasta el final de este video. Pues ya en otros videos hemos visto el formato en el que viene esta placa de Corian. Ya hemos cortado un tramo de 1.22x50 para nuestra cubierta de nuestro mueble. Así es que después de haberla cortado, vámonos a este primer paso. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer el hoyo en la superficie sólida. Para eso vamos a ocupar la plantilla que trae el lavabo. Y vamos a seguir las instrucciones para que nos quede exactamente como lo sugiera el fabricante. Que aquí podemos ver la línea del corte. Y a continuación la línea. Aquí tenemos la línea interior del lavabo, es decir, que va a quedar un poquito adentro de la superficie sólida. Pero vamos a seguirnos con esto. Bien, voy a poner el trazo de la superficie sólida. Ya he sacado el centro en la parte de atrás. Con el centro como referencia voy a transportar las medidas que vienen en el instructivo. Que son las que se refiere el fabricante directo a nuestra cubierta de Corian. Y vamos a empezar a hacer el corte con nuestro router y una broca recta. Vamos a ir haciendo cada corte justo donde lo hemos trazado. Ahí ya estamos viendo como lo hacemos hasta poder sacar el tramo correspondiente al lavabo. Bien, ahí tenemos el corte que hemos hecho ya en nuestra superficie sólida. Vean, si lo vemos por la parte de arriba obviamente va un poquito metido. En las orillas según la plantilla nos queda más o menos como 8 milímetros de cada lado. Y a lo ancho como 4 o 5. Hay que tener cuidado porque esto al corte queda muy filoso. Vamos a ver el siguiente paso, como vamos a redondear por ambas partes. Ya he cambiado la broca en mi router. Voy a poner una broca para redondear. Es una broca que no nos va a quitar más que 3 o 4 milímetros. Así eliminaremos la esquina y el filo que tenemos en nuestro corte que hemos hecho. Logrando que nos quede, tal como lo vemos aquí, uniforme y estético. Ya hemos dejado un corte muy preciso y así es como nos luce. Pues bien amigos, para poder continuar con el proceso de la preparación de nuestra cubierta para nuestro mueble. Vamos a hacer las preparaciones para instalar lo que es el monomando. Para esto hago los trazos justo donde quiero que queden tanto el monomando como las dos llaves. He dejado 14 centímetros de separación entre uno y otro. Y con el Fosner de 35 milímetros estoy haciendo los hoyos tanto en la cubierta de Corian como en la madera que nos queda debajo de esta cubierta para que pueda pasar el monomando y las llaves completas. Las presentamos para poder asegurarnos de que todo esté correcto y ya podemos continuar. Para el zoclo sanitario que ya lo he cortado de 20 centímetros de ancho, aquí con una broca de media caña voy a preparar la curva sanitaria. Paso el router a todo lo largo y vean como nos queda. Teniendo esta pequeña curva que hemos logrado vamos a hacer el corte en la sierra de esta pequeña curva y la vamos a pegar sobre este respaldo. Justo como lo estamos viendo aquí, ponemos el pegamento para nuestro Corian y vamos a poner prensas a todo lo largo para pegar esta pequeña curva. Regresamos nuevamente con nuestra cubierta, vamos a pegar las vistas para poder darle cuerpo a nuestra cubierta. Esto nos va a quedar al frente de 4 centímetros. Al igual que hemos hecho con nuestra pieza anterior, ponemos el pegamento de nuestro Corian y vamos a dejar pegando esta pieza. Una vez que ha pegado la vista, vamos a pasar una broca para perfilar al frente de nuestra cubierta. Esta para eliminar los restos de pegamentos que nos haya quedado y para emparejar el corte. Aquí podemos ver como nos queda ya el frente de nuestra cubierta. Ya hemos logrado los 4 centímetros al frente. Continuando con nuestro zoclo sanitario, vamos a hacer el redondeado. También vamos a eliminar lo que es la esquina, los filos, para prepararlo para poder unir tanto la cubierta como nuestro zoclo sanitario. Ahora sí, teniendo preparada nuestra cubierta y nuestro zoclo sanitario, vamos a disponernos a pegarlo. Ponemos el pegamento de nuestro Corian y vamos a poner sargentos o prensas para asegurarnos de que quede muy bien pegado. Además, vamos a poner las vistas a los costados también para lograr, al igual que el frente, los 4 centímetros. Ahí tenemos ya toda nuestra cubierta pegada y vamos a esperar que seque para poder continuar con nuestro siguiente paso. Aquí podemos ver la curvita que nos ha quedado, que es lo que queríamos lograr. Esta curva o zoclo sanitario nos sirve para que no se nos encharque el agua en los rincones. Una vez que seca nuestra cubierta, vamos al proceso de lijado y vamos a lijarlo como si fuera una cubierta de madera. Como pueden ver, estoy usando nuestra lijadora de banda para corregir, para emparejar los frentes, los costados de nuestra cubierta. Después de pasar nuestra lija de banda, vamos a pasar también lo que es el orbital con lija, por supuesto, mucho más delgada. Y una vez que lo tengamos perfectamente parejo, vamos a redondear, vamos a eliminar las esquinas, como en todos los procesos que venimos haciendo atrás. Y así nos tiene que quedar. Recuerden que para finalizar el pulido de las cubiertas en superficie sólida o en corian como esta que estamos viendo, ya tenemos un video en nuestro canal. Que por aquí les está apareciendo el enlace para que lo puedan checar si es que les quedara alguna duda. Después de todos los procesos del corte, el emparejado, la preparación de la curva sanitaria, los detalles de la lija, así es como hemos dejado la cubierta ya de nuestro mueble de baño. Pues que les ha parecido amigos, este es el proceso que nosotros hacemos para la transformación de una cubierta como esta. Te ha gustado nuestro video, regalarnos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No te olvides de dejarnos tus comentarios si te ha quedado alguna duda. Vamos por un proceso más para este mueble. En este video que te está apareciendo te voy a enseñar como es que hicimos la instalación para dejar funcionar ya nuestro mueble. ¡Gracias!